Nombre completo Aldo Nolberto Duque Santo Edad 62 años ¿Se arrepiente de haber defendido a alguien? A nadie ¿Qué fue lo más crudo que vio en la cárcel? Al Barnabas ¿Saben qué consistía? Un señor que no se le ocurrió otra cosa más simpática que después de dar muerte a su compañero de celda se tomó la sangre con una cuchara Al Barnabas ¿Sabía que le dicen papá pitufo? No tenía idea ¿Qué es lo más lindo que le han gritado en la calle? Viejo rico ¿Y qué es lo que más le dolió? Cuando hicieron mención a mi directa predecesora me dijeron hijo de tu madre ¿Con quién de la TV nunca más se sentaría en una mesa? Buena pregunta pero para no operar con nadie sin filtro Defina a Chile hoy Dolor Pena Agobio ¿Qué echa de menos del chile de antes? El orden La paz y el progreso Además de hacer ese coupé ¿Se arrepiente de algo más en su vida? De nada más Suficiente con eso Me mataron ¿Qué lo mueve en la vida? El metro El mejor topless o burdel de Santiago Ya no quedan de los buenos Había uno extraordinario ahí en... Me van a matar en la casa Había uno ahí en Mercedes de los Altos Es extraordinario ¿Es asido de los café con piernas? Era con un poquito más de pierna Pero bueno De no vivir en Santiago ¿En qué comuna viviría? Aunque le parezca increíble Porque tiene las mejores picadas En recoletas ¿Sabes por qué? Se come una chicha y un sancho Hay unas picadas extraordinarias por ahí Entonces no me las pierdo Y además Me encanta ir a comer Caldo de pata A la vez ¿Cuántos juicios ganó en su vida? Yo creo que ya Hasta la altura de mi vida Ya no tengo juicio Mire He ganado bastantes juicios Pero La soberbia Es la peor enemiga de un abogado Así que Los triunfos olvidan Como las derrotas La vida siempre es Un permanente Aquí y ahora Lo mejor de ser famoso es Cuando te conocen en la calle Cuando te dicen No nada de una fotito Pero con todo gusto Eso se fue muy grande Lo peor Cuando te agreden Violentamente Sin ninguna ruta ¿Ha tenido sexo alguna vez Con alguna groupie? No sé lo que hicimos Un simple diario Desde que sale en Sin Filtros Ha sentido en la calle que Mucho más reconocimiento La gente te ubica Y de repente te dice Alguna cosa Un poquito diferente Hay una que me encantó Pero me sorprendió Y es pasando Y yo Y alguien me hizo así Me acerco y le digo ¿Te gusta el sombrero? No me dijo Métetelo en la raja Ya no tengo juicio ¿Cuánto influye Sin Filtros En la política de hoy? Mucho Hoy día El que no están Sin Filtros Prácticamente No está en la contingencia Y por eso Que los políticos Se pelean por estar Sin Filtros Que me parece extraordinario Porque es dinámico Es distinto Es diferente Acercó la política A la gente Y ese es el gran mérito Sin Filtros Panel ideal De su lado En el programa Magdalena Pancho Rego Al en parte Y este servidor Y al frente Me encanta El senador Fidel Pinosa Me encanta El abuelo Creo que Pasita En la ex Vicepresidente De PPD Es extraordinaria Y como no Poner la nota Inefable De Eduardo Arte Siempre hace falta Algo Con quien Lo dice un poco Con quien jamás Debatiría Con Nicolás Maduro Demasado intelecto Con que personajes Históricos De la humanidad Le gustaría Enfrentarse En un debate De Sin Filtros Me encantaría Poder conversar Con Julio César Y que me dijera Qué fue Lo que lo determinó Acusar el Rubicón Qué fue Lo que castelló En su cerebro Aquello que Pero lo demás Cambió la historia De la humanidad De Occidente Y de todos nosotros El mejor presidente De la historia De Chile fue A mi juicio Don Jorge Alessandro Rodríguez Su trago favorito Aunque sea muy prosaico A mí me encanta El Jotepelado ¿Ha probado Alguna vez Un honguito? ¿Un honguito? No Si gana el loto ¿Qué haría? Buena pregunta Creo que Me compraría Un estudio Y haría Mi promo sin filtro Además de la suya La mujer de sus sueños Es De mis sueños Sin lugar a duda Aparte de la mía Aparte de la mía Ya no tengo juicio La extraordinaria Selena Williams ¿A qué país admira? Admiro Me gusta mucho Lo que hace Suiza ¿Y cómo lo hace? ¿Con quién iría A la guerra? Aparte de mi señora Iría a la guerra Con los Legionarios Romanos Nunca me olvido De aquellas palabras Del historiador romano Que dijo Y lo mataron A pesar De haberlo jurado Al ibérico modo Película que marcó Su vida Ladrón de bicicleta Música que escucha Constantemente Me gusta mucho La música clásica Específicamente Disfruto con el Emperador de Bebeto Si tuviera Airas y Hassler Al frente De verdad ¿Qué le diría? Es reproducir Tres medidas Inmediatas Que tomaría Si fuera elegido Alcalde de Santiago Uno Intervengo Inmediatamente Al centro de Santiago Afecto de Combatir La prostitución Delincuencia Narcotráfico Y campaña de Santiago Dos Genero Un programa De desarrollo Integral De forma tal De hacer Que La salud Llegue a cada Uno de los vecinos De Santiago No teniendo que ir A los consultorios Sino que Haciendo que los consultorios Lleguen a los vecinos Que la salud Llegue al vecino No creciendo Tener que equivocar La salud No quiero ver Más gente En la fila Y tercero Lo más importante Creo que Incentivaría El regreso De la inversión A Santiago Del comercio El comercio Abandonó Santiago Huyó de Santiago Yo quiero que vuelva Para que el comercio Vuelva Hay que darle seguridad Porque la seguridad Trae paz La paz Trae progreso Progreso trae crecimiento Trae riqueza Da pega Y la comuna Reverdece ¿Qué no perdona En una persona? La traición Su mayor virtud Ir de frente por la vida Y su mayor defecto Ir demasiado de frente Esto trae el costo De repente ¿Usted mira porno? No me gusta Como está con la escena ¿Cuál es su categoría Favorita del porno? A ver A esta altura de mi día Creo que ya estoy Empezando derechamente Estoy mirando con otro ojo Un gato Del 1 al 10 ¿Qué puntaje se da desnudo? Menos 2 Su mejor pelea en Twitter Una vez que tuve una discusión Me encarnizadamente Con un trincanto Que yo creía de alto peso Me puse averiguar Tenía 7 años ¿Una maña o un toque? Desordeno la cama acá No puedo dormir ordenado Siempre dejo la cama desordenada Ni mujer se enoja ¿Cuál es la palabra Que más repite en la intimidad? Toma Si estuviera cayendo Desde un barranco ¿Qué gritaría? ¿Quién es Chile? El día más glorioso De su vida El día que nacieron mis hijos De no ser Gonzalo Feito ¿Quién le gustaría Como animador De Sin Filtros? Indudablemente El pato donar Quiero una paciencia A toda prueba ¿Algún superpoder Que le gustaría tener? Sí El de hacerme invisible Ahora no lo digo Dónde meterme ¿Qué le da mucha vergüenza O pena admitir? Que muchas veces Me impade la nostalgia Recordando A mi madre ¿Cuál es su mayor sueño? Hacer de Chile Un país de progreso Como el que fuimos Yo vi al Chile De los niños muriendo Por requitismo A la salida De San Juan de Dios A comienzos de acá A los 60 Vi al Chile El país más rico De Latinoamérica Quiero volver a ver ese Chile Si pudiera tener una cita Con alguna celebridad ¿Con quién sería Y por qué? Con el señor Biden Y decirle Usted tiene el poder Tiene la facultad Para hacerlo Ordena una vez por todas ¿Hasta cuándo permite Lo que está pasando En el mundo? Una frase célebre Para su potencial Candidatura por Santiago Nací para luchar Sereno y fuerte Y he de cobrar Valores del combate rudo Y si vencido Caigo por la muerte Caeré cual ganador Sobre mi escudo ¡Suscríbete al canal!